Chavos, pues vean, nos llegó este paquete, viene de Evelyn Portillo, que nos contactó por Instagram para avisarnos que nos había mandado un paquetito, así que vamos a abrir a ver qué es. Chavos, vean, pues aquí está lo que nos mandó Evelyn, bueno, que le mandó a Matías, son estos zapatitos que están bien bonitos, muchas gracias. Viene este como kit en donde viene esta toallita, que es como un repetidor, está bien padre, está bien padre los dibujitos y todo. Y trae este baberito, trae hasta los textos, ay no, una ternura con estas cosas. Y trae también un gorrito que también trae así como las orejitas, ay no, está bien bonito, muchas gracias. Y trae este otro trajecito, un pantaloncito y viene como con un saquito y lo más padre es que trae bolsitas. Y le de un oposito en su domingo, Ana. Está bien bonito. También venía este otro trajecito que viene así como el pañalerito y el pantaloncito y también está bien bello. Es como de abejita, mira, aquí dice, no, así por las rayitas. Y sí, ella estaba preocupada porque capaz que cuando llegara el paquete ya no le quedara a Matías, pero no, sí, sí le va a quedar. Ya, ya lo checamos bien y sí, sí le va a quedar. Está muy, muy, muy padre, así que muchas, muchas gracias por estos detallitos para Matías. No saben de verdad cuánto apreciamos estos detalles que ustedes tienen con, con, con este gordito hermoso. Sí, patraca, chavos. Y sí, efectivamente. Venimos aquí a comprar, también es toda una tradición, que compramos aquí como que el pan o los cuernitos o los bolillitos o todas esas cosas. Porque la baby de aquí siempre quiere estas cosas que saben bien buenas. Toda la engordadera así. No sé. Por las dudas. Y pues continuando con todo esto, chavos. Vean nada más todo lo que llevamos ahí. Eh, qué tal. Neta que este Walmart está chido. Es el de Punta del Este. No hay gente. No veníamos aquí porque no vendían cerveza en un principio cuando lo abrieron. Pero ahorita ya, ya está la cheve liberada y ya está todo ahora. Pero vean lo que vamos a llevar. Sidra, plate, esta, eh, para los romeritos. Ese para el mueble donde tenemos un desmadre abajo del lavabo de la cocina. Camarones para los romeritos. Refrescos, esto. Y hagan de cuenta que yo tengo un gordito, vean. Se siente bien chido que lo esté cargando. Y se sintió bien chido cuando yo sentí el... Que se durmió aquí. Es la segunda vez que se me duerme a mí. Siempre lo duerme la baby y ahora ya yo lo dormía. Yo o mi mamá. Ah, sí. Le digo, nunca había sentido así como un abrazo. Y ahora sí yo lo abrazo. Pues sí, esta es nuestra cena de Navidad. La tripa. La vamos a echar en unos tacos. No, no, bájate. Esta es la comida. Este es como un previo o algo así. Y pues ahorita la casa es un desastre. Bueno, era más desastre todavía hace rato. Pero no quise grabar nada porque estaba muy desastrosa. Y ahorita la baby va a ser el nacimiento. Ahorita el Matías está dormido allá. Hoy ha estado muy de buenas de la madre. Me ha dejado hacer cosas. Sí. De verdad que cada minuto que uno se duerme el Matías, uno lo aprovecha así al máximo. No sabíamos qué significaba eso hasta ahorita. Ay, qué bonita tripa. Ya empezamos con los preparativos del nacimiento. Nada más llevamos un adorno puesto. Y es una vaquita que va a estar aquí. Sambu, Sambu. Te tocó el papel de vaca. Y sus brasierritos. Yo soy un rey mao. Yo soy un rey mao. Chavos, y como es tradición, ese muchacho viene antes de que todo pase. Antes de agarrarnos todos estresados. Ya, se viene, nos agarró así. Mira, yo ahorita, me van a ver mi yo de las 11 de la noche al rato. Y ese muchacho nos trajo otra vez un regalo. A mí me trajo esas chéves que ustedes vieron acá. Y luego, vean, le trajo a la baby este chal. ¿O qué es? Es un rey mao. Un rey mao. Carísimo, por cierto. Carísimo. ¿Eh? ¿Qué tal? Sí, pero mira. Para cubrir a Matías. Incluso lo puedo usar para amarrarlo. O sea, amarrármelo así. ¿Cómo? ¿Cómo se llama eso? Porteo. Pero el tifón. ¿Cómo se llama este de aquí? El que, el alambre. No, digo, la garra. ¿El baby? ¿Fular? Ese. El fulano. El tifón. El tifón es el de la sierra. Ah, sí. Ese es chifón. Ah. El tifón es el terremoto, ¿no? El en el mar. Sí, ajá. Sí. Muchas gracias, ¿eh? De verdad. Ya saben que los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. Eso. No baste. Ya la tradición es de que ahorita él se va con su mamá y es que él. Y nosotros nos íbamos con nosotros, pero este año va a ser aquí, así que hoy nos quedamos aquí. Ay, qué bonito píncipe. Qué hermoso píncipe. Qué bonito píncipe. Bonito. Chavos, sí. Vean, la baby se está haciendo ahí su. ¿Cómo se llama? Su clericot, ¿verdad? Clericot casero y todo ahí. Ya lo está grabando. Y ahorita ya estamos como bien navideños, vean. Vean, ¿qué tal? Michael Bublé, Ana. Y ahorita traigo acá un gordito, véanlo. Gordito, gordito, gordito. Y por acá vemos los romeritos con tortas de camarón, papas. Ese mole lo hizo el papá de Adrián y dice, Adrián, que está muy bueno. Yo no lo quise probar en la tarde. Dije, no, hasta la mera hora. Ya están aquí haciendo las tortitas de camarones. Y los romeritos pues están allá remojándose. Y aquí está un gordito, ¿sí? ¿Verdad? Él ya está cenando a Manu. Ese es como su botana, su entrada. ¿Cómo era el kilo de Manu? ¿Cómo era el kilo de Manu? ¿Cómo lo era? ¿Cómo lo era, joven? ¿Cómo lo era? Y en este momento, mi baby se dispone, no, baby. Mira, ni la tripa se asusta. No. Pues ni sabe ni qué es. Ya, baby. Ahí va, ahí va. Ya sabes de brindar. Una, dos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Casi nos das! ¡Reboto! ¡Oh! Nunca lo hubiera hecho. Está bien padre. Invítenme cuando quieran abrir de estas botellas. Chavos, sí. Vean nada más lo que trajo el papá de Adriana. Eh, ¿dónde está la tripa? Tripa. No, no más. Tú traes. Mira, se lo trae de... ¿Qué era? De... No, ¿cómo se llama? De paverito. ¡Ah! Y trae un cascabel, ¿cuándo? Traía un cascabel. Mira. Es que no le queda. Una disculpa. Porque está un poco... Es que está... Está ya mercana. Y pues ya todos traemos gorrito, ¿eh? ¡Ah! Hasta los de la cocina. ¿Qué dijo tu papá ahorita, baby? Me compró una cestela y se la olvidaron en su casa. ¡Híjole! Pero vean... ¡Eh! Le leí la mente. Chavos, sí. Hemos creado nuestro fuerte. Vean nada más. Ahí paredes ultra... No sé. Son como una especie de bóveda, ¿verdad, baby? Estamos totalmente encherrados. La de Trump. Ah, sí. El muro de Trump aquí en nuestra casa. Está haciendo frío. O sea, sí está haciendo frío, pero no exagerar. Pero neta que con esto, así como que se apacigua, ¿no? Y el Matías, abajo de 3,000 cobijas, vean. Chavos, si vean, ya son las 12 de la noche casi. Y ya llegaron todos. 11 y media. 11 y media, pero ya llegaron todos. No tienen perdón de Dios de que Dios los perdone. Ah, porque yo no dije. Porque yo no. Ah, él también. Sí. Llegó ya temprano. Sí. ¿Qué es esto, Dios mío? Qué chido. Y ya los vas cerrando, pero estás mirando todos mis delitos. Y días del mundo son pena y pesar. Por eso el eterno se quiso manar. Por eso el eterno se quiso manar. Contratenlo para ser pentinero. Es todo un éxito, vean. Batalla al principio. Batalla al principio, pero luego ya le halla. Luego ya le halla, vean. Hay más saliva que... Chavos, sí, lo que nosotros vamos a cenar va a ser pierna mechada. Allá está el espagueti. Aquí hay ponche. Aquí hay atole. Aquí en esta hay atole. Y verduras están de aquel lado. Con unos riquísimos panes, buñuelos. ¿Pero pa qué? Y cuernitos. Y ahorita voy a andar recolectando para la tripa, el tuna, el zambu y el pato. Y vean lo que me acabo de robar. Me acabo de robar un pedacito de pierna para darles a estos muchachos. Ya están esperando. Nada más se los voy a combinar con croquetas. Para que aprovechen más las croquetas. Y que también no falten los imprescindibles tamales. Para mí uno de chile rojo. Le voy a tomar foto a las señoritas de atrás, joven. ¿Te gusta quitarse, por favor? Atrás, atrás. Ahí, atrás. Son las 2 de la mañana. Son las 2 de la mañana. Y es momento de la piñatinskiria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Se me cayó. Se me cayó. Pero no las traía abajo y viene el caminete y le dice... Se me cayó. Se me cayó. La sentía floja. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. No, no, déle todo su odio ahí. Todo su odio. Ya párenle. Se vale robar. Se vale robar. Y pues ha llegado la hora más chimencuenchona. La hora ya más que chutas. La hora de los regalos. No, no se sigan soltando. Espérense. Espérense. Primeras impresiones. ¿Qué opina de su regalo? ¿Qué opina de su regalo? Dijo que para trabajar, ¿no? Para trabajar, ¿eh? A ver, pero que se rían, ¿eh? Que se rían, si no, no va a salir la foto, ¿eh? A ver, no, no, no. No se están riendo, no. A ver, una, dos. No, no se están riendo, no, no. Ya, Ricardo. A ver. Dile, dile, dile a Ricardo. Pajarito, pajarito, pajarito. Que se rían, que se rían, que se rían. Saca la sorrisita, sorrisita. Baby, me está sorprendiendo otra vez. Siempre lo hace, no sé cómo lo hace. Está muy fuerte. Donde estamos, que busquen las mangas. Cerca usted. ¿Dónde está? Oh, my God. Mira. Ahora nos afuera. Ay, sí, es que ya no voy a cargar nada. Te voy a cargar todo aquí. Qué chido. ¿Qué es el trombe? Ay, mi chido. Ay. A ver, a ver, a ver. Qué bonita. Oh, my God. No manches. Mira. ¿Qué es lo que hay? No manches. Está bien bonito. Chavos, en este momento, no sé qué haya hecho yo en realidad, pero yo creo que me porté muy bien este año. Bueno, la baby también. Vean nada más lo que nos dio el papá de Adriana. ¡A ver! ¡A ver! Mira. ¡Aquí está! Mira. En su pie. Tú todo estás usando ya. Mira como el clipe. Sí me lo voy a poner. Chavos, en este momento, vean, tenemos el clericot que hizo la baby. Ahorita lo van a probar todos y van a ver qué tal está. Pero vamos a decir unas pequeñas palabras. Mi Cristito va a decir acá unas pequeñas palabras. ¿Cómo no? Ya dije. Sí, mira. Lo primero que te nazca. Lo primero que te nazca, sí. Di lo que sientes. Di lo que sientes por mí. Digo, di lo que sientes. No, no. No, no. Alguien que quiera decirlo. Muchas gracias por invitarnos y que nos la pasemos muy anotados. No, para recoger. No sabe. Mañana también están invitados para salir a recoger. Para recalentado. Alguien que quiera decir unas palabras. Alguien que quiera decir algo. Sí. ¿Quién quiere decir algo? Tú, Cristóbal. Ay, yo porque. Yo porque. Todos van con él. No, vamos en orden. Vamos en orden. No, doña Leticia. Diga algo. No, no, no. Diga algo. No. A fuerza. Y salud cuando menos. Sí. ¿Tú? Paquito. ¿Tú con quién vienes? Yo. ¿Tú de quién eres? ¿Tú de quién eres, David? Gracias por invitarte. ¿Tú, Lupita? A mí también. Gracias por invitarme. Mauricio. ¿Y yo? No, nadie. No, pues de nada. Auril. ¿Mamá? Muchas gracias por invitarme. Disculpa. No, quiero decir que. Beso. Beso. ¿Qué cariña? ¿Qué cariña? Aquí en el medio, aquí en el medio. La cosa es seria. Esa es seria. No, quiero brindar porque estamos todos juntos como familia. Ay, no, Cris. Yo iba a decir eso. Bien el examen, ¿eh? Salud. Todo grabado y el dedo aquí no se pierda. Salud. 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 Mari, salud. Chavos. Salud. Salud. Chavos, y esto no terminó. Son las 5 de la tarde. No hemos dormido nada desde el día de ayer. Y vean nada más. Adivinen quién llegó con todo esto, con este arsenal. Vean, llega y todavía de niñero, ¿eh? Bien, Wicho, bien. Cuando quieras venir. Más días de estos, más días de estos. Más días de estos, comadre. Chavos, y la verdad es que ese día de Navidad fue maratónico. Desde que empezó el día hasta que terminó el siguiente día. No, hasta que empezó el siguiente día. Hasta que empezó el siguiente día. Y luego la carne asada, que ya no queríamos recalentado. Y que sabe qué. Pues que una carne asada y así. Y la verdad es que nos la pasamos muy, muy chido. La neta, estar en familia es algo invaluable. Es algo increíble. Y la neta, si ustedes tienen una familia, no la dejen ir. No la dejen escapar. Convivan con ellos. Apóyense unos con otros. Eso es lo más chido. Porque no hay nadie más cercano que les vaya a cuidar más. O que los vaya a responder más que su misma familia. Incluso personas que no son de su familia. Que los quieran como su familia o como sus hermanos. También está chido. Nosotros tenemos muchos de esos. Y pues, muchas gracias. Tal vez en el video no lo dijimos. Pero esperamos que hayan pasado una feliz Navidad. Que hayan pasado súper padre con su familia. Que hayan cenado mucho. Que hayan comido mucho, recalentado toda la semana. Sí. Yo. Y como ya saben, la próxima semana pues vamos a estar de vacaciones. Nos vamos a ir a Cancún otra vez. Sí, no importa. Mil veces en Cancún. Pero esta vez pues vamos con mis papás. Así que pues va a ser unas vacaciones diferentes. Nosotros de hecho nunca hemos vacacionado con mis papás. Ni con Matías. Entonces va a ser una experiencia totalmente nueva. Y ya, pues después platicaremos. A ver cómo nos fue con este muchacho. Sí, la neta que vamos a agarrar todos los tips con bebés, con niños, todo. Porque nunca nos habíamos fijado. Nos hemos dado cuenta de que nunca nos habíamos fijado. Que ir de vacaciones con un niño. A lo mejor es más divertido que irse uno solo. Bueno, eso es lo que pensamos. Y a lo mejor la otra semana pues a lo mejor nada más les grabamos unos 12 en vivos o algo. Que Don Rafa, que la playa, que el Caribe, que a ver si te vais sargazo, a ver qué tal está o así. Esto va a estar muy chido. Pero los videos de esas vacaciones pues los van a tener hasta después. Y les vamos a traer muchos tips, ya saben, para que ahorren mucho dinero. Muchas gracias por haber visto este video, chavos. Muchas felicidades, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y ojalá la pasen de lo mejor. Muchas gracias por haber estado otro año con nosotros. O sea, ya estoy así como... Dando el mensaje navideño. Sí, pero sí, muchas gracias de verdad por todo. Todos sus mensajes, sus comentarios, todo. Sí, la neta, este año Matías, cosas, personas, lugares. Fue increíble. Muchas gracias. Y a la bimbo. Esperamos que les haya gustado este video. Si les gustó no olviden darle like, suscribirse a qué bajito si no lo han hecho. Y dejarnos sus comentarios. Muchas gracias y a la bimbo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Se está quedando pelote aquí. Digan bye. Digan bye, pancha. Bye. 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 Gracias por ver el video.